¡Suscríbete al canal! No apresuraros a tirar todas las tiradas de esta ruleta porque recordad que tenemos las tiradas que están a mitad de precio, que para mi gusto hay que comprarlas sí o sí, y luego tenemos las que podemos conseguir, que son 46 creo que eran, si estoy más me lo podéis dejar en los comentarios porque igual me faltaba alguna tirada la otra vez, pero la otra vez que lo hice eran 46, ¿por qué? Porque nos van a dar en colección de esmeralda, que aquí nos van a dar 20, si vemos son 20 más, rápido pues de B, y tenemos que ir haciendo todos estos eventos diarios que van a ir saliendo, que es fácil. Luego, en proteín o suministro también nos van a dar pues más moneditas de estas, estamos viéndolas aquí, monedas de deseo brillante, y después en el triunvirato también nos van a dar, así que no querráis hacerlo corriendo, esperaros a tener todas las moneditas y luego ya pues bueno, podéis tirar fácilmente. Entonces, hasta 46 tiradas creo que eran, si no estoy mal, me lo podéis dar en los comentarios, pues se obtenían fácilmente, porque las obtenías comprando la mitad y esto. Luego, hasta las cabezas llegamos. Vale, luego la duda es que si renta llega al 60, no renta llega pues al 60, a ver, básicamente llegar al 60 desde 46 tiradas tampoco está tan lejos, porque al final serían 14 tiradas más, ¿vale? Y pues serían, creo que eran 12.000 gemas, 12.000 gemas por 6 materiales legendarios a elección, ¿vale? Entonces, estas 6 nos costarían ¿cuánto en la tienda VIP? En la tienda VIP nos costarían 14.000 y algo, si no estoy mal. Entonces, aquí estaríamos consiguiendo estas 6 por 12.000 y también pues tenemos la probabilidad de que nos toque algo de esta ruleta. Recordad que si conseguimos las 3 especiales, nos llevamos todo lo de la ruleta, ¿ves? Gana todos los premios especiales para recibir todos los premios restantes. Así que si me tenéis que decir si renta o no renta, renta, pero todo va a depender de la cantidad de gemas que tengamos. Si tenemos gemas de sobra y queremos gastarlas, pues comprar materiales para mejorar nuestro equipamiento porque nos hace falta y pues no tenemos que subir el VIP o no queremos subirlo o creemos que ya es suficiente nuestro VIP, pues sí podéis tirar hasta las 60. Luego ya las 90 sería otro cantar, pero bueno, hasta las 60 es fácil, es bastante asequible. Y es que de las 60 a las 90 solo se puede conseguir si compramos paquetitos en la tienda. Así que esto ya es otro cantar porque solo tenemos 30 tiradas, ¿no? O 30 que pudiésemos comprar aquí. Y luego las restantes tendríamos que ir a la tienda y comprar para las otras tiradas. Si no estoy mal, sería así. Así que bueno, si me sobrasen las gemas, yo diría que tirar a 60 está bien. Si necesitamos el equipamiento, si o si los materiales, porque siempre van a hacer falta. Si nos sobran las gemas, yo tiraría. Si vais apurados, quizá no. Y pues bueno, si no tenéis obviamente, pues lamentablemente no se puede tirar. Así que estos son mis consejos. Hoy un vídeo más rapidito, pues diciendo lo que debéis o lo que podéis hacer aquí, que os viene bien y que no. Pero esperaros hasta el final para ver cuántas tiradas tenéis, porque hay gente que puede que no consiga todas las tiradas de los eventos. Entonces ya cuando tengáis todas las recompensas de todos los eventos y demás, pues veis si habéis llegado al 45 está bien. Y veis si os renta llegar al 60 o no. No mucho más que deciros. Cualquier otra cosa que queráis comentar o cualquier cosa que queráis decir en los comentarios sobre este evento que os parezca interesante comentarla. Oye pues Zeus, yo he calculado de 30 al 60, sale esto, sale lo otro, entre las tiradas que puedes tocarte por el camino. Cualquier cosa de ese tipo me la podéis dejar en los comentarios. Espero que os haya ayudado y os gustó el vídeo. Que tengáis mucha suerte en el evento y nos vemos. Hasta luego. Agradeceros a todos el apoyo al canal y un agradecimiento especial a los miembros del canal. Seguá, Evil Mind, Blaster, Juazo, Perrito, Marcos León, Odiseo, Biz44, Rowe, Tobio, Huichotoño, Teresa, Momo, Chito, Samuel y Broly.